Dimos vuelta a la página del 2022, que fue un año de experiencia para, bueno, en este caso la coordinación, para muchos técnicos, muchos jugadores y sobre todo para la comisión también. Y bueno, ya el segundo año que estamos acá trabajando en el club, de esta forma, bueno, esperando que sea un buen año. Bien, bueno, ya vemos hoy esta jornada amistosos. ¿Cuándo arrancaron los chicos de las categorías mayores, por así decirlo? Arrancamos todos juntos, arrancamos escuelita con todos los que la inferiores, las cuatro categorías, el día 23 de enero. Ya llevamos una semana y media de trabajo, así que bueno, hoy hacemos una tarde, sí, futbolera con la gente de San Agustín, que bueno, muy amablemente nos vino a visitar con las cuatro categorías. Y bueno, para mover un poco a los chicos, también que la gente pueda venir a ver a los chicos, que la verdad que la concurrencia de la gente hoy está muy lindo, la tarde acompaña, así que bueno, estamos con la pre-temporada full. Bien, contanos Walter, el staff de técnicos, por lo menos de las categorías más grandes, si tenés también los técnicos de escuelita mejor. Porque bueno, no sé si hubo algún cambio, si hicieron los mismos. Bueno, Luca Ux, va a estar técnico de quinta división. Marco Martínez, que arranca este año con nosotros a trabajar, está en sexta división. Y ahí tiene un ayudante que es Kessler, Titi Kessler conocido, que nos está dando una mano en lo que era el ayudante de las categorías más grandes. En séptima sigue Franco Puz, que estuvo el año pasado. Y en octava está Víctor Ponzo, que también es el encargado de lo que es la escuelita. A esto lo acompañan Ulises Villani, como entrenador arquero, Marina, que sigue trabajando con nosotros en la parte de psicología deportiva, y el profe Mauri Comer, que también lo tenemos otra vez trabajando con las cuatro categorías de las inferiores. Y en escuelita, bueno, tenemos todos chicos del club. Está Juan Schaper, está Coco Mateo, y está el chico de Valker, que también nos vino a dar la mano este año, que arranca. Y bueno, siempre bajo la supervisión de la coordinación. Y bueno, la verdad que hay un staff bastante grandecito. Espero que no olviden de ninguno, porque a veces pasa así que... Pero creo que ahí estamos todos. Sí, sí, son muchos técnicos, pero bueno, lo bueno también, por lo que mencionan muchos chicos del club, que está bueno eso también para acentuar el sentido de pertenencia. Sí, lógico, lógico. Bueno, lo sumamos a Marco Martínez, que para mí es un técnico que yo ya lo conozco, aparte de ser amigo mío. Nos da mucha experiencia. Él estuvo trabajando en el partido mayor el año pasado, en el argentino, así que nos brinda todo lo que es la experiencia de él en una categoría como sexta, que ya es competitiva. Y sí, como decís vos, después seguimos manteniendo casi el mismo staff del año pasado. Y bueno, los chicos por ahí que terminan en quinta edición, o que están en reserva o en primera, están en escuelita, que bueno, sería la vidriera que los chiquitos puedan ver a los técnicos o a los profes jugando en primera. Bien. Cuando hablamos con técnicos de primera nos dicen que el objetivo es pelear el campeonato. Para quienes forman parte de las categorías formativas, ¿qué objetivo se plantea cuando arranca un año deportivo? Mirá, yo soy sincero. Nosotros dividimos las cuatro categorías en dos etapas. Lo que es octava y séptima, totalmente formación, siempre dependiendo de un montón de cosas, lógicamente. Disciplina, compromiso, que vengan a entrenar con ganas. Y bueno, después está lo que es sexta y quinta, que ya es un poco más competitivo, porque lógicamente son chicos de 14, 15 años, que bueno, la quinta o sexta están en un paso de jugar en reserva o en primera, así que imagínate que es la categoría más competitiva que tenemos. Así que bueno, pero eso no significa que no deje de hacer todo formativa la categoría. Y bueno, nosotros tenemos que preparar a los chicos para que puedan jugar el día de mañana en la primera. Bien. Bueno, y seguramente este año, al igual que el año pasado, con participación en muchos torneos, sobre todo por el de Escuelita, también el torneo de ustedes, bueno, ¿cómo planifican en ese sentido? Sí, ya tenemos pactado en agosto el Tifoncito, la segunda edición. Ya estamos trabajando con ellos, vamos a armar una comisión, una parte de lo que es la comisión directiva para el Tifoncito. Lo queremos hacer, por lo menos, el doble de lo que fue el año pasado. Bien. Así que bueno, estamos trabajando para eso. Y sí, lógico, nosotros creemos desde la coordinación, desde los técnicos de la comisión, que la mejor forma es competir. Así que vamos a tratar de ir a todos los torneos que podamos, ya sea en Escuelita, por ahí la categoría más chica. Así que bueno, creemos que por ese lado es el camino.